Fijada en lo material, tristeza la arrasada Parecemos una legión de turistas en la tierra Pero igual sigo creyendo Nadie puede liderar lo que guíe tu sentir Miedo es lo que nos llevó a seguir una imagen Pero igual sigo creyendo Pero igual sigo creyendo Vindrina de humanidad Un vidrio más a romper Nadie nos condenó a vivir en solitario Pero igual sigo creyendo Pero igual sigo creyendo Fijada en lo material, tristeza la arrasada Parecemos una legión de turistas en la tierra Pero igual sigo creyendo Pero igual sigo creyendo Pero igual sigo creyendo Pero igual sigo creyendo Sigo creyendo No, 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 no